¿Qué tal? Buenas tardes, soy Juan Rodrigo Áñez, vengo a presentar El complejo de dinero. La decisión de adaptar la novela de Francisca von Reventlow fue posterior a las decisiones clave de realizar esta película. Una de esas decisiones claves se deducía que íbamos a trabajar sobre un texto ya escrito, iba a ser una adaptación en cualquier caso, porque las cuestiones que queríamos probar con este trabajo no pasaban por inventar un argumento, una trama. Y entonces en ese momento, trabajando con Eduard Montt de Palol, que es con quien he trabajado el guión, así firmamos, figuramos en los créditos junto con Eloy, en Ciso, muy rápidamente, en cuanto yo leí esta novela, publicada por Periférica, afortunadamente, si no jamás hubiéramos podido llegar a ella, en el 2010, la sensación que tenía, según lo iba leyendo, es que ya estaba, se hace un poco peculiar, porque normalmente no suele ser una decisión tan rápida, se la di a Eduard y sin comentarle demasiado, sin trasladarle mi entusiasmo, para ver qué le parecía a él, y respondió rapidísimo. Entonces, los motivos esenciales, porque nos daba una, primero, había una comprensión extremadamente directa y rápida de lo que el libro pone en cuestión, o sea, una comprensión muy directa, digamos, del pensamiento que sostiene la novela, y luego permitía, por su estructura, es como una novelita, una pequeña novela ambientada en un balneario centroeuropeo, entonces tiene un tono de opereta, se puede decir, de sainete, desde la tradición nuestra, que nos convenía mucho para lo que queríamos ensayar nosotros, para el tipo de puesta en escena que queríamos ensayar. Yo tenía, desde hace años, tenía la clara intención de probar, en esos términos que estamos usando, determinadas cosas en cine, que yo diría que pasan por un tipo de puesta en escena muy directa, diría yo, que no, sin pasar lo menos posible, y hacer posible nada, por una construcción psicologista, se podría decir, en la construcción de los personajes y de la trama, o sea, como, de alguna forma, yo, hablando ahora con Eduard, que vengo de trabajar con él, lo denominaba como una puesta en escena arcaica, de tipo arcaico, o sea, algo muy, absolutamente superficial, y probar si eso, que yo intuía que puede tener un valor, por el contexto contemporáneo del cine, si eso se iba a poder leer, y iba a poder tener una recepción, o iba a ser productivo, en términos de construir una película, y efectivamente, y tuviera una recepción interesante la película, pasaba, sobre todo, por este lado, y al mismo tiempo, un modo de producción, también quería probar, sin atenerse a lo codificado, respecto a las películas de ficción, que tienen sus pautas, para lo cual, el equipo está compuesto de artistas que tienen sus propias carreras en artes escénicas, en la escena de la performance, en fin, cada uno viene de donde sea, y tratar de aunar fuerzas, construir o proponer determinada forma de trabajo, de tal forma que se pudiera absorber el trabajo de estos artistas, que traen, por supuesto, sus ideas propias, y que la película pudiera absorber ese trabajo. Bien, pues partiendo de esta propuesta mía, de hacer una cámara muy reticente, o sea, como muy poco intervencionista a la hora de narrar, de dejar una distancia, no estoy hablando tanto de distancia respecto al personaje, porque efectivamente hay planos que son más cerrados, otros que son más abiertos, sino en cuanto a permitir que la entrada y salida o la construcción del personaje se mantenga siempre en una distancia respecto a lo que luego se va a leer, cómo se va a leer la imagen. Entonces, partiendo de esta, que era una de las cosas que efectivamente se querían probar a la hora de realizar la película, la película, el proceso de ajuste se dio durante las cinco semanas de rodaje, clarísimamente, de ajuste de todo el trabajo colectivo a la hora de la puesta en escena. Teníamos este punto de partida, claro, por mi parte, que quiero afinar un poco más, digamos, es esta idea de hacer una separación muy mediante la, podemos llamar la confianza en el cuadro que establece el encuadre, digamos, en el lugar de la puesta en escena. O sea, que hay un... tratar de medir ese paso que hay desde la realidad a la ficción, tratar que fuera notorio. O sea, no... en ningún caso hacer posible tratar de que no se confundieran lo más mínimo. Y, bueno, ya luego lo que es la mecánica en sí, o sea, este es el punto de partida y la mecánica en sí se construyó en las semanas, claramente. O sea, la segunda semana era mejor que la primera, la tercera mejor que la segunda, y así hasta el final. Y por el modo que tuvimos de organizar el rodaje, que efectivamente lo que estaba escrito eran pequeños tablos vivantes, pequeñas escenas, no había una progresión narrativa clara, sino, en fin, la película transcurre toda en un mismo espacio y siempre se tuvo en cuenta que esta era de aquellas películas en las cuales argumento y narración no coinciden exactamente, o sea, que construyen su sentido pues quizá en esa tensión también, estaba claro que la película se iba a construir en montaje final, a partir de, en ningún caso podría haber habido, por lo tanto, muchas películas, pero creo que todas ellas hubieran sido igual de fiel a lo que ha quedado finalmente, a la que se proyecta a estas decisiones de montaje que tomamos con él hoy y, por lo tanto, pues el montador debe figurar como guionista. Pues yo, pues yo, el humor yo creo que viene sobre todo, se hace un retrato de unos personajes, en fin, estamos dentro del género satírico, ¿no? Un poco, ¿no? Esto parece que está bastante claro, pero yo intuyo que los personajes, no los actores, tienen un pliegue, o sea, tienen una distancia respecto, estoy hablando del personaje respecto de sí mismos, de ese personaje, ¿no? En cuanto que están, por así decir, interpretando una película dentro de la película, se han convertido en bufones de sí mismos y son conscientes, o por lo menos parte de ellos o la película, digamos, le, trabaja en ese sentido, ¿no? Unos más, quizá, algunos personajes más, otros menos, son, tienen esta, esta conciencia que digo, ¿no? Esta separación dentro del personaje, insisto, no entre el actor y el personaje, sino el propio personaje respecto de sí mismo. Entonces, claro, eso, pues da una distancia bastante jugosa para reírse, para que el personaje se ría de sí mismo y se exponga en su cretinismo, que era un concepto que trabajábamos bastante, bastante a fondo, se puede decir, durante la película, ¿no? la cretinización, o sea, hasta dónde era posible cretinizarse, en fin, dentro de un, y que la cosa no se desmandara, ¿no? Pues yo creo que la música se puede pensar como dos polos, claramente, ¿no? Una es música popular, claramente, latinoamericana, pero sin embargo como aquí también en Euskadi, ¿no? También yo creo y en toda España las canciones latinoamericanas de México, Argentina, forman parte de lo que podemos considerar música popular española también y que de alguna forma dejan, o sea, son las canciones que se podría, o que de hecho estos personajes cantan de un modo espontáneo en una situación como esta, ¿no? En una reunión de amigos se va a cantar un bolero, una canción mexicana como las bolondrinas o finalmente, sí, al final hacen una versión de Currucucupaloma también, o sea, de una ranchera. Bien, pero al mismo tiempo tenemos este personaje que se llama la novia extranjero que introduce en la película al principio parece que ensaya un poco, toca un pequeño fragmento de Schubert como para, en fin, parece que es lo, 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 de esa extremeña pues parece que es una cosa armónica y que incluso puede, puede casar bien con las, con estas canciones populares, pero no vuelve a tocar Schubert y se pasa a Schoenberg, ¿no? se pasa a un, en fin, a, y Schoenberg es muy fuerte, lo fue en su momento y, y, y lo sigue siendo, Entonces, digamos que hay un, yo creo que se produce un, un crash, un choque entre la música natural, por así decir, que, que se cantaría en ese lugar, esos personajes y, y este piano atonal de, de Schoenberg que, en fin, que, que, que en ese cruce pues es un elemento más, en fin, de, 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 de ruptura de las formas narrativas o, de, partiendo de, por supuesto, también se puede relacionar con la forma de la película, yo creo que puede una forma, incluso, no sé si clásica, pero convencional, de comedia convencional, pero que tiene fugas o tiene, en fin, rupturas de esa, o sea, que estamos en un, en un, en un lenguaje claramente cinematográfico y yo creo que se entiende esto bastante claro, pero, pero hay rupturas que tienen que ver con, con lo que cuenta la película, claro. Pues, a mí, lo que se me ocurre ahora es relacionarlo con el, con la propia, eh, contexto cinematográfico al que se, a que la película busca asociarse o, digamos, o que se lea la película desde un determinado horizonte cinematográfico que no es otro que, que películas extranjeras, esa es la verdad, eh, películas francesas, eh, más que alemanas, eh, americanas, hechas por alemanes en, en Hollywood, en California, algo de, incluso de rusos, en fin, esto es lo, 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 lo primero que, que se me, que se me ocurre, ¿no? respecto a esta extranjeridad de la película y en ese sentido, y luego además hay algo que también viene de la novela que es esta, pues esto, que es una, es una novela de balneario centroeuropea que es un género muy concreto, entonces, hay algo como en la traslación, hay algo que viene del propio material sobre el que estamos trabajando, es verdad que el que podríamos haber buscado una novia asturiana en vez de alemana y un, y un, este con el personaje del italiano Henry, pues un, que es como una especie de emprendedor quimérico, pues que fuera, da igual, de, 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 de cualquier otro lugar de España, pero probablemente yo creo que, que esto viene de la, de la, de lo que te aumentaba al principio, de la, de qué tipo de película busca asociarse y de, y del material sobre el que hemos trabajado, que en la novela, pues, por ejemplo, el hijo, que en este caso sí es un personaje local, hace de, de pijo local, en la novela es un varón ruso, que llega al, al sanatorio con un pope y la novia, la novia del varón ruso, que en la película es la novia del hijo, eh, no se sabe muy bien, parece que es portuguesa, ¿sabes? O sea, pero tiene esta cosa, ¿sabes? Y luego viene uno, ¿sabes? Esta cosa centroeuropea, realmente, que, que, que es de cruce, de, de, de nacionalidades, de lenguas, de, eh, una película nuestra, aunque esté rodada en Extremadura, cien por cien, eh, se asocia, o quiere estar cerca de eso. Hombre, la cita de Lenin, la, yo creo que la encontré al poco de terminar el montaje, leyendo un libro sobre la historia de la revolución, el, el, soviética, y, y es, y, y es muy Francisca von Rebentlou, me pareció, porque dentro del contexto de, de, de gran científico y revolucionario que era, que fue Lenin, eh, es, es, es un, es un reconocimiento del, algo que está Marx, como sabemos, de, 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 de la potencia revolucionaria del capitalismo, o sea, directo, quiero decir, que esto a lo mejor puede ayudar, si acaso, a aclarar conceptos que se suelen entender como, como, como cosas antagónicas, y cuando, cuando, no hay que ver, más que leer a los clásicos de la, en fin, del socialismo, para, para, para ver que es, que es una continuidad, ¿no? Que hay una continuidad, que es algo contiguo, y no, forma parte del mismo proceso revolucionario que empieza la burguesía, en fin, de todo, todo esta, en fin, todo, todo, todo lo que surgió en, en Europa hace, cuando había, cuando teníamos, cuando había energía, en Europa, ¿no? Entonces, la cita es posterior, pero, pero como digo, es como una especie de declaración de amor de Lenin al capitalismo, vamos a decirlo, en términos, cercanos a la película, ¿no? Un poco, buscando, un poco, este, este efecto paradójico, ¿no? O chocante, y, claro, entonces, ese es el horizonte, ese es el horizonte, y, se relaciona, y es imposible, no relacionarlo con el, con el actual, con esta emergencia, que ha habido, en los últimos diez años, de, o menos, quizá, de, de la, la llamada, de la crisis, como, como es conocida, pero, que sin embargo, da la sensación, que, que es algo que, bueno, que sí, que parece que, como que ha llovido del cielo, la crisis, que, que es algo, que antes no había, y ahora hay crisis, ¿no? Cuando, en realidad, es un, como digo, procesos larguísimos, y que, y que, y que, este horizonte, digamos, de una vida, no, de las vidas, de las, nuestras vidas, de las vidas de las personas, no, condicionadas por, absolutamente, dirigidas por la necesidad, de, en fin, de competir unos contra otros, y que la vida, lo que proponen, en última instancia, las, las tesis, neolipaeralistas, ¿no? Todo, todo, la, pues, pues hay una sensación de, 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 de derrota, y de cansancio, y de, y de, y de, y de, falta de, confianza, digamos, en que esto, después de, tan fuertes, y tan largos intentos, a lo largo de los últimos, dos siglos, o del último siglo, yo creo que los personajes, y probablemente la película, hay una especie de escepticismo, que roza con el cinismo, hay que, hay que reconocerlo, de que la situación, por mucho que se hable de la, crisis, y los remedios para solucionarlo, y demás, sí, que en última instancia, vendría a ser una, pues un escepticismo, hacia la, o las posibilidades, reales, reales de cambio, entonces en ese sentido, sí, está, se puede leer, me imagino, como una película contemporánea, de, pero, pero pienso que probablemente, se pueda leer también, esa es la intención, justamente por tener en cuenta, todas esas cosas que, que acabo de decir, dentro de 50 años, y quizás si lo viera alguien, de hace 70 años, también la pudiera entender, porque realmente, la perspectiva desde la que he trabajado, o hemos trabajado, es esta, como un, 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 esto es un momento, un pequeño momento, de un, de un gran recorrido, que lleva mucho, en fin, muchas, muchas, vidas gastadas, desgastadas, mejor dicho, y, pero dentro de esto, obviamente hay un, hay una energía que gastar todavía, efectivamente, entonces, hay algo vitalista en la película, que, bueno, el complejo de dinero, es una construcción de, que, nosotros hemos chupado, la intención, cuando he dicho al principio, que íbamos a trabajar sobre un texto, era por apropiarnos de las ideas de otros, o sea, directamente, algo que, que nos pareciera interesante, sobre lo que trabajar, pero, y por lo tanto, sacarlo a la luz, pero, va de suyo, que entendíamos, que no, no, no somos, no, nuestras ideas no iban a ser, las ideas originales, iban a ser tan buenas, entonces, el complejo de dinero, es esta construcción, estupenda, de Francisca von Rebentló, que, que la, la, la pone en marcha en 1916, es decir, con una rapidez de reflejos, impresionante, sobre todo, para referirse a lo, a lo que, todo lo que está, toda la producción, que estaba sacando Freud, en esos mismos años, desde Viena, y lo hace desde su, en fin, lo hace una, una mujer, que también es, es muy interesante, tenerlo en cuenta, y bromear, o tomarse un poco, a, a, a chirigota, al señor Freud, en la, en fin, hay que tener, mucha, mucha guasa, y luego, mucha finura, por supuesto, para no, ser ridículo, pero, lo que viene a decir, Francisca von Rebentló, es que, pues, que ella, la verdad, los problemas de represión sexual, en fin, de, y, y cuando ella lo dice, sabes que es cierto, o sea, que hay una, una experiencia biográfica detrás, que lo, que lo, que lo sustenta, bueno, en fin, que son, que, que ella ya, ha pasado por, por esto, que su, el complejo que ella tiene, es de dinero, o sea, o sea, no, si yo tengo una, entonces, es una verdad muy simple, muy, muy boba, pero que nos, toca muy cerca, entonces, quizá yo contaría la película, desde, desde ahí, ¿no? o sea, bordeando, sin caer en el cinismo, porque creo sinceramente que la película no es cínica, y no es ninguna la intención, todo lo contrario, pero es decir la verdad, que es que una cuenta, corriente, bien saneada, o como, o como dice Francisca en el libro, dice, pero ¿cómo es posible que los ricos sean infelices? O sea, pero ¿cómo es posible? ¿no? Esta es una, bueno, yo la contaría desde, desde ese punto de vista, ¿no? ¿cómo es posible que los ricos sean infelices? ¿no? 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 ¿cómo es posible que los ricos sean infelices? ¿no? 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 ¿cómo es posible que los ricos sean infelices? ¿cómo es posible que los ricos sean infelices? ¿no?